El Mundialito en la Comunidad de Nusco, competencia que se realiza desde hace 28 años, inició con éxito dentro de esa localidad, con el propósito de promover la convivencia entre los deportistas del municipio y la hermandad entre los habitantes de las diferentes comunidades de Tecpan de Galeana. Sí, mire, este torneo nace desde 1985, son 29 años, hace dos años no se hizo el torneo porque el campo quedó un poco descuidado, pero ahorita este es el torneo número 28 del Mundialito, aquí le llamamos Mundialito nosotros desde que hicieron un Mundialito antes de que fuera el Mundial del 86 en México. Aquí hay cinco equipos, cinco colonias del pueblo, viene gente de Estados Unidos, de fuera que viene de vacaciones y disfrutamos aquí el estar, una convivencia que tenemos, ¿no? Agradecemos nosotros al Colegio de Árbitros de Tecpan, con Fidel Rendón, cada equipo tiene un delegado, tiene un representante, aquí están los representantes, contamos también con la presencia del señor que nos ayuda a meserear aquí, a darle la convivencia a toda la gente y pues es una tradición hermosa que tenemos en el pueblo, son 28 años de hacer el torneo y la verdad que estamos muy contentos de que esto siga, esta tradición siga, continúe año con año para que podamos a la juventud, a los niños, inculcarles el deporte. De por sí en el estado tenemos un problema de violencia, pero el deporte es muy importante en el estado para que podamos contribuir un poco a que la sociedad cambie un poco a través del deporte. El torneo empieza el 18, hoy 18 de diciembre, son cinco equipos, el sistema de competencia son cinco días, 18 al 22, todos contra todos, el 23 hay una semifinal, el sistema de competencia es el que llega en primer lugar en puntos de todos contra todos, pasa a la final directo y segundo y tercer lugar juegan una semifinal el 23 y el día 24 que es navidad es la final, así es el sistema de competencia que tenemos. Hay ahorita el compromiso con el doctor Texta de que él nos va a donar los trofeos, los trofeos para premiar a los equipos, primero, segundo lugar y vamos a dar al campeón goleador y al portero menos goleado. ¿Damos un trofeo o hay algún incentivo económico? Hay un incentivo económico de la misma cooperación que damos nosotros, son 500 pesos por equipo y ahí el comité y los delegados van a determinar qué cantidad se va a dar al primero y al segundo lugar, normalmente son 1500 para el primero y 1000 pesos para el segundo. A invitar a la gente también que se siga sumando a este proyecto, nosotros ahorita contamos con este campo de fútbol un poco empastado, pero sí también hacer un llamado a las autoridades que nos echen la mano acá en Nusco, que tengan esa visión para que la gente pueda seguir contribuyendo para que el deporte florezca aquí en el estado. El torneo finalizará el próximo 24 de diciembre y a decir de los organizadores, ya inició el trabajo para la organización del torneo del próximo año. Informo para Canal 6, Rodolfo Valadez.